Y estamos viendo imagen en directo, Agatha Ruiz de la Prada está siendo la encargada de cerrar esta primera jornada de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Con sus habituales colores, la diseñadora ha sorprendido apostando fuerte este año, además por el lunar y dando protagonismo también a los cascos y complementos moteros. El corazón, la flor y la estrella también se han unido a su propuesta entre rayas multicolores y dibujos geométricos. Durante todo el día, los grandes diseñadores de nuestro país muestran sus tendencias y propuestas para la temporada que viene. El encargado de abrir la pasarela este año ha sido Pedro del Hierro con su colección Borealis. Entonces, Simorra, Manso, Claro Couture han demostrado hoy el enorme nivel de la moda española. Un viaje en el tiempo al París de los años 30 es lo que propone Claro Couture. Accesorios como joyas y tocados complementan los atuendos reviviendo la opulencia y sofisticación de la época. Y de Francia pasamos a la campiña inglesa. Manso se centra en el estilo dandy apostando una vez más por la figura femenina. A esa burbuja que esas personas se creaban del mundo de la casa, del mundo del campo, de esa vida que llevaban ellos. Por su parte, Simorra explora nuestro origen como humanidad inspirándose en los fósiles. Los utiliza como una metáfora de vida al ser aquello que perdura en el tiempo. La colección presenta tejidos tridimensionales que fusionan el pasado con el futuro. Otro de los grandes protagonistas ha sido Pedro del Hierro. Su colección nos transporta a una noche mágica en una aurora boreal. Una nocturnidad, una elegancia, ese juego de contrastes, del frío con la luminosidad. Esta Mercedes-Benz Fashion Week acogerá la alta costura de la temporada otoño-invierno hasta el próximo lunes.